largaron el premio especial City Glam trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista el 1 estira medio cuerpo de ventaja sobre el número 5 viene avanzando el 6 luego el 3 cerrando la marcha el 2 descontados los primeros metros de la prueba van a pasar la desmarcación de los 1800 metros y en la vanguardia lo viene haciendo el 1 que enseña el camino con cuerpo de ventaja sobre el competidor número 5 que va en busca del puntero en la tercera ubicación viene ganando terreno por el lado exterior de la pista el 6 luego viene corriendo el 2 ahora cierra la marcha el 3 pasa ya la señal indicatoria de los 1500 metros y lo viene haciendo por el lado interior de la pista el número 1 en la delantera cuerpo y medio de ventaja siempre sobre el competidor el número 5 en la tercera ubicación el cuerpo de este viene corriendo el 6 que gana terreno y va en busca de los punteros cuarto ubicación abierto el 3 y por dentro lo viene haciendo el competidor número 2 se enfrenta ya la señal indicatoria de los 1100 metros abandonando ya los puestos va a haber lucha en la delantera por dentro lo viene haciendo el 1 pequeña ventaja sobre el número 5 a medio cuerpo de este abierto corre el 6 a 4 cuerpos y medio de este viene corriendo abierto el 3 y por dentro se viene desempeñando el competidor número 2 se enfrenta ya la señal indicatoria de los 800 metros continúa la lucha en la delantera cabeza a cabeza por dentro el 1 abierto el 5 muy cerca de este abierto expectante corre el competidor número 6 viene ganando terreno el 2 por dentro abierto el 3 enfrenta ya los 600 y van a hacer el ingreso al kilo derecho final lo están haciendo en estos instantes continúa la lucha en la delantera entre el 5 abierto el 6 por dentro el 1 viene ganando terreno por el globo y la pista el 3 que va en busca de los punteros y por dentro la carga del competidor número 2 descuenta ya los últimos 350 metros para el disco por el centro de la pista lo viene haciendo el número 6 en la vanguardia hecha hacia adentro van a buscar el puntero el competidor número 3 descuenta ya los últimos 100 metros de carrera con el número 6 en la vanguardia la carga por dentro del número 3 que va en busca de la vanguardia 50 metros finales el 6 en la delantera entra muy fuerte el 3 poco metro para el disco mantiene ventajas el 6 sobre el 3 tercero el 2 va a saltarse el 5 cierra la marcha al 1 y cruzaron la disco ¡Gracias por ver!